El Palacio del Jaripeo Ranunchero de Capalazo y Ginete abre sus puertas y es el Merito Relicario de Morelia. Nueva, truene o relampagué, ahí sí se juega el Jaripeo de Lazo. Y este domingo 8 de junio a las 4 de la tarde juegan los torones de la satánica de San Lorenzo de Robén Campa. Que viene con el Tabasco, Revolver y Monarca. El Rancho Negro de la Negra y la Quemada suelta su imponente ángel. Antes de la Osa de Camaña, el Spiri González, Rey de Espadas y Aguilillo. Arroyito del Puesto suelta su campeonísimo Tunco, el Vikingo y el Virus de Rancho Nuevo. Suelta el saldones de Bandísima Inmaculada. Banda Inmaculada. En los micrófonos suena la voz de Checo Cisneros. Y la taquilla es bien general. Domingo 8 de junio, 4 de la tarde, en el Relicario de Morelia. Los toros matacaballos. Domingo 8 de junio, 5 de la tarde, en el Relicario de Morelia. Y la taquilla es bien general. Y la taquilla es bien general.